¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues, señores, vamos con esta gran carrera, señores, puestos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos vamos a doscientas! ¡Gracias! ¡Gracias! San Martín de Porras vuelve a azotar sus animales ¡Qué horror, señores! El tremendo Chole Pancho viene en Hecha la Mucha A una cuadra de caballos Llegaron cuatro señores De Quianzas traían charola Decían que eran inspectores Les pusieron cuarentena Por órdenes superiores El pastor Chencho Guerrero Tenía una ala Santos dado Para un derby Allendashiri Lo tenía preparado Tomó el riesgo y por la noche Lo sacó y otro encerraron Oh 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 ¡Gracias!